Hey, ¿qué pasa peña? Hoy vengo a hablaros de un fenómeno y de un vocablo que tal vez hayáis escuchado alguna vez, la pornomiseria. Esta idea surgió en 1978 para reflexionar sobre un tipo de cine que busca explotar la pobreza y la marginalidad. El punto es que repasando la obra me di cuenta de que se había vuelto demasiado actual y que me recordaba a ciertos creadores de contenido con los que comparto la plataforma, como Zaza el italiano. Yo espero picante, pero picante de verdad. Pero antes de meterme en camisas de oncebaras creo que hay que darle un poco de contexto al asunto. Para entender bien cómo surge esto de la pornomiseria hay que conocer otro concepto que además os puede interesar mucho, sobre todo a la peña de Latam, el tercer cine. Porque es algo autóctono de la región que más tarde se exportó al tercer mundo. Esta idea del tercer cine implica que existen otros dos cines aparte, el primer cine y el segundo cine. Entonces, ¿cuáles son esos otros dos? El primer cine es el que domina a nivel mundial. Es como una gran industria con todo lo que ello supone. Funciona como una gran empresa. Realiza productos a gran escala, tiene estructuras de comercialización y de distribución y se presenta como la manera ideal de hacer cine. Vamos, que sigue una fórmula predefinida, como si se tratase de una receta y tiene unos circuitos de distribución muy claros, ocupando la gran mayoría de las salas. Y claro, tiene un lenguaje y una técnica que se presentan como clave del éxito. Es decir, en las academias te van a enseñar su receta como si su lenguaje fuese lo correcto. Gracias a esto último se le llama también cine institucional. Es el cine de las superproducciones, es para que nos entendamos el cine de Hollywood. Y claro, este no tiene otra finalidad que el entretenimiento. Aunque bueno, en ocasiones también sirve al poder para presentarnos ideología o dar por sentados ciertos prejuicios. Por ejemplo, es capaz de hacernos empatizar con el abuso policial o con el amor romántico tóxico y esas cositas. El segundo cine surge en la década de los 50 y también de los 60 del siglo XX para dar una respuesta a ese cine comercial. Deja de lado la pretensión del entretenimiento vacuo y busca romper ciertos moldes. Es un tipo de cine que se preocupa más por la forma que por el fondo. Vamos, son las películas a la europea, con pretensiones artísticas. Para que nos entendamos con pocas palabras, es el cine de autor. Y Europa fue quien más lo impulsó. Esta fórmula reivindica la libertad del autor para poder expresarse como él quiera sin seguir el estándar de Hollywood. En resumen, tenemos un cine estadounidense que ha colonizado el cine regional. De hecho, pensad en esto. Todos los años tenemos las mismas comedias en México, España, Argentina o Colombia. La imitación de los taquillazos de Hollywood. Luego tenemos un cine a la europea con pretensiones artísticas y que a veces se hace más para satisfacer al director que a su público. Y tenemos otra alternativa a estos dos. Surgido en la década de los 60, más en concreto en 1969, el tercer cine se plantea como una respuesta a los otros dos. Y este no forma parte regional de los centros de poder económico y cultural. Es decir, es el cine que se realiza en América Latina y que abandona las pretensiones de ser simplemente entretenimiento o un producto artístico. Para presentar de esta manera otro tipo de cine que se preocupa por la sociedad, que tiene como sujeto principal al excluido, al que no suele protagonizar las historias en los otros dos cines, el indígena. Así que empiezan a aparecer películas en otros idiomas, como Aymara. Cosa que, por cierto, sirve para guardar un registro de estas lenguas y que a los antropólogos les viene perfect. O en otras, como el guaraní. En fin, es cine antiimperialista, por lo que busca la denuncia social. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, pues que al final se va en busca de la miseria para crear sobre el espectador un impacto. La definición del tercer cine fue formulada por cineastas argentinos, a la cabeza Pino Solanas, el de La Hora de los Hornos. Uno de los principales objetivos del tercer cine es tomar como espectador a los alienados a través de las películas para que tomen conciencia de clase y sean capaces de dimensionar su realidad social. La idea de fondo es transformar el lenguaje audiovisual en una herramienta en contra del poder, y no para consolidarlo. Además, es un cine que pretende guardar un registro de culturas que se están perdiendo, por eso se hace en lenguas originarias. En muchas ocasiones, las temáticas tienen que ver más con las preocupaciones de los pueblos indígenas que con la realidad urbana. A todo esto hay que añadir que es un cine que se da en medio de los procesos emancipadores de América Latina y que tiene un aire de denuncia y un espíritu revolucionario. Y así empezaron a surgir por todo el continente americano obras y autores que se ascribieron a esta corriente cinematográfica. En Bolivia surge poco antes del manifiesto fundacional del tercer cine el grupo Ucamau, que en Aymara significa Así son las cosas, que se suma sin dudarlo a esta propuesta. A la cabeza está un autor llamado Jorge Sanginés, que dirigió cine en lengua Aymara como Yawar Malku, o su traducción al castellano que sería La Sangre del Cóndor. Esta habla de la esterilización silenciosa que llevó a cabo el cuerpo de paz estadounidense sobre las comunidades indígenas bolivianas para que dejasen de reproducirse, algo que en la vida real estaba pasando. Su proyección en las localidades indígenas lo creo que este cuerpo fuese expulsado de todo Bolivia. Y yo que sé, en otros lugares también el tercer cine creó escuela. Por ejemplo, en Brasil uno de sus máximos exponentes es Glauber Rocha, del que os recomiendo Antonio das Mortes. En Chile tal vez el mejor autor que estuvo haciendo tercer cine fue Miguel Litting, con sus actas de Marusia o con el Chacal de Nahuel Toro. También en Chile hay otro autor muy interesante, Elvio Soto, del que os aconsejo voto más fusil. En Argentina, por supuesto, está Pino Solana, que fue uno de los que escribió el manifiesto del tercer cine, lo dije antes, y la recomienda suya sería La Hora de los Hornos. Y en Cuba, tomate referente a Gutiérrez Alea con Memorias del Subdesarrollo o Los Sobrevivientes. Todos los autores que acabo de mencionar son pesos pesados del cine latinoamericano y que empezaron a dar sus primeros pasos en los años 60. En Europa y en Estados Unidos, que no están nada acostumbrados a un cine tan descarnado y que meta de esa manera el dedo en la llaga, comienzan a tener mucha repercusión y a ganar premios en festivales internacionales. Eso crea una escuela donde no todos entendieron el mensaje. Y entre los genios surgen directores que son movidos por el sensacionalismo, algo que, por cierto, vende que flipas. Y bueno, también toca el corazoncito de los europeos. Así llega la explotación de la pobreza y de la miseria. Tal vez el ejemplo más paradigmático de este cine sin escrúpulos es Gamín, de Ciro Guerra en el año 1977. Los gamines, para quien no conozca esa palabra, es el nombre que reciben en Colombia los niños de la calle que no tienen nada y que sobreviven en la más absoluta marginalidad. El docu se centra en su vida mostrando sus malas condiciones y el abandono que sufren, siempre buscando las imágenes más impactantes pero sin dar voz a esos críos. Esa obra fue nominada en el Festival Internacional de San Sebastián a Mejor Película y logró el primer premio en la categoría de Nuevos Realizadores. Como respuesta a la explotación que promueven desde los festivales europeos, nacen voces disidentes. Es entonces cuando algunos directores colombianos, hartos de ver a sus colegas como vampiros, diseñan una respuesta a la perversión del tercer cine. Sí, sí, a ese tercer cine que tenía un valor antropológico y cultural y una finalidad transformadora desde el lenguaje audiovisual. Recordad el ejemplo de la sangre del cóndor, todo eso se desvirtualiza. La miseria se convierte en un tema impactante y por lo tanto es mercanzazal italiano, quiero decir, es mercancía. Fácilmente vendible, sobre todo en el exterior. Antes la miseria había servido al cine independiente como denuncia y para el análisis. Con el afán mercantilista se volvió una válvula de escape del sistema mismo que la había generado. Eso creó una realidad bastante demagógica hasta lo que podríamos llamar pornomiseria. ¿Y qué es eso? Bueno, pues es la pobreza y la marginalidad como espectáculo, donde el espectador podía alabar su mala conciencia y podía conmoverse y también tranquilizarse. Parte de lo que habéis escuchado en estas últimas líneas no es mío, sino de Luis Ospina y de Carlos Mayolo, que lanzaron en 1978, un año tras el estreno del docu El Gamín, un texto donde señalaban toda esta situación. El documento fue acompañado de un falso documental titulado Agarrando Pueblo. Esa fue una obra ácida llena de sarcasmo y de mala baba que señalaba las prácticas y fórmulas con las que jugaba la pornomiseria. Supongo que tendréis ganas de conocerla un poco. Se trata de un trabajo de apenas 28 minutos que está rodado de una manera muy inteligente porque se mueve en tres niveles, cosa que la vuelve aún mejor. El primero sería en blanco y negro, donde podemos ver el detrás de cámaras de un par de vampiros de la miseria y que interpretan el propio Luis Ospina y Carlos Mayolo. En esos fragmentos, que son los que no aparecerían en el documental final, es cuando se ven las distintas mañas para hacer su trabajo, es cuando les escuchamos hablar con sinceridad de lo que piensan de la pobreza y preparar sus estrategias para grabar. Son una pareja sin escrúpulos. La parte en color es el trabajo final. Aquí, frente a la cámara, se comportan de una manera menos depredadora. Hablan de la pobreza, de la marginalidad, de la criminalidad y la presentan como si la fuesen encontrando por las calles de Bogotá en vez de ir buscándola. Y de nuevo, en blanco y negro, tenemos un tercer nivel en el que Espina y Mayolo entrevistan a uno de los actores que han usado para grabar toda esta farsa. En esta última parte, que resulta muy sincera, conocemos un poco qué es lo que piensa la gente de la calle sobre que exploten su imagen. El producto final es un falso documental que reflexiona sobre muchas cosas. Para empezar, genera una crítica frente a la forma de filmar. Habla sobre la doble cara de sus compañeros cineastas, que hacían docus sociales, muy entrecomillado S-sociales, ya que tenían una única intención, explotar la miseria para así entrar en los circuitos de festivales en Estados Unidos y Europa. Algo que, salvando las distancias temporales, se parece mucho a lo que hace Zaza con su canal, solo que a los siglo XXI. El objetivo no es tanto entrar en los circuitos de Festi, sino hacerse un huequito entre los youtubers de moda y dárselas de perro callejero cuando tiene menos calle que una baldosa del Ritz. ¿Sabéis qué? Lo que más me llamó la atención de Agarrando Pueblo es que algunas de las mañas que aparecen en la peli se las encontré en el vídeo de la 1-11-14 al bueno de Zaza. Disfrutad esta comparativa. Entonces, no nos quedan faltando, sino un loco. Un loco es el que nos queda faltando. ¿Vos sabés dónde podemos buscarlo? Pues un loco. Es que yo voy siempre en barrios muy picantes, entonces entiendo lo que dice Gracia por el consejo. Pero no grabo nada si no voy en la zona más dura, ¿sabes? Corte, corte, corte. Corte, corte, corte. Vámonos, vámonos, vámonos. Creo que es buenísima la vaina. Vámonos, vámonos. Estoy hablando un poco, chicos, porque la situación es un poco... Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Yo voy caminando. Si tú ves algo que no te gusta, me avisas. Bueno, entonces, mire, darte un momentico, te ganas una plata. Yo conozco él, ya, sí, sí, ya le doy un dinerillo y todo, entonces, nada, en realidad prefiero. Me parece muy buena persona. Cuidado. Hay que filmarlos como viven, ole. Ni nada, ¿eh? ¿Vamos? Hace mucho calor aquí. ¿Cómo aguantas? Bueno, se ve, por lo menos es cómodo, ¿no? Corten, pues. El sitio tan tenedoso, ¿no? Está bien todo, pero yo a Barcelona quiero regresar. Corten, vámonos, vámonos. Entonces, vamos al de las putas ahora. ¿Ah? ¿Dónde queda eso? En la once, en la once con diez. Bueno, si vos querés, yo te puedo llevar al fondo donde mataron a una nena hace un par de fechas. Dale, vamos, aquí, al fondo de eso. Sí. Eso sí. Estoy cansado ya. ¿Salió bien la vena de la olla? Muy buen material. Ok. Yo diría que la podemos concluir y terminar aquí, ¿eh? Vamos saliendo, vamos por allá y ya está, porque no me gusta estar empezando a ponerse un poco nervioso. La pornomiseria se encargó de vender la pobreza que asolaban los distintos países de América Latina. Igual que Zaza, vende la pobreza enquistada en barrios llenos de trabajadores. Y es que en la otredad, el ver a otro en peor situación que la de uno, genera una especie de placer. ¿Recordáis el anterior vídeo sobre la gente que iba a ver cómo otros bailaban durante días solo por sentirse superiores? Pues tampoco es muy distinto. La pornomiseria produce una fascinación. Una que es muy fácil de vender. Una que entretiene. Una que en una sociedad competitiva nos hace sentirnos un poquito mejor, porque ver a otros peor nos hace creer que estamos bien. Cosas que ocurren cuando hay darwinismo social. Así que nada, a seguir disfrutando de vuestro pornomiserable favorito y de su crío de amigos que impulsan y favorecen ese contenido. Y yo que sé, lo más peligroso no es solo la gente que lo mira, sino cómo esa gente incuba un estigma social. Favorecen el prejuicio y finalmente se lo ponen más difícil a la gente que ya lo tiene bien difícil. Un ejemplo es lo que hace con la 1.11.14. Es contenido que hace girar la rueda del capitalismo, que nos estratifica y por supuesto lo promocionarán desde los medios y desde la plataforma, porque sirve para alimentar un monstruo que nos divide y que nos hace malos. Que es en última estancia lo que le interesa a este modelo, que estemos divididos y enfrentados y atontados. Ahora en el canal de Antropología tenéis mi viaje por la 1.11.14, os invito a verlo a ver si os parece lo mismo. Y una última reflexión. La diferencia entre el tercer cine y la pornomiseria es que el cine pretendía llegar a una verdad a través de la mentira. Es decir, usa la ficción para contar verdades. O en el caso de hacer documentales son obras de ensayo cargadas de reflexiones como La Hora de los Hornos. Frente a eso tenemos la pornomiseria, que te lleva a la mentira a través de una supuesta verdad. O lo que es lo mismo, usa el docurrealidad para ficcionar y ofrecer una imagen distorsionada, simplista y llena de prejuicios. Y nada, lo dicho, os espero en el canal de Antropología en las Sombras. Soy Elfeo, estoy bifeando a Alzaza y nos vemos en Antropología. Bueno gente, lo habéis visto, uno de los episodios más duros de mi canal.